El iPad se ha convertido en una pieza fundamental en nuestro día a día. Llegó como sustituto del PC. No sé si fue para tanto, pero sin duda, el iPad tiene un hueco en nuestra productividad. Para mí el iPad es un equipo fundamental. Sí que es verdad que no sustituye todo el tiempo al ordenador, necesito mi MacBook, pero el iPad es el perfecto complemento. Y cuando salgo de casa en movilidad, es el equipo único que llevo, el iPad Pro. Hoy quiero contaros toda mi experiencia con el iPad, con la versión Pro. El mejor iPad de todos, con las últimas tecnologías. Lo compararemos evidentemente con el nuevo iPad Air. Y os comentaré mi experiencia de uso después de varios meses. Venga, ponemos la intro, vamos al lío. Bueno, pues aquí lo tenemos, el iPad Pro con el Magic Keyboard. Me parece que aunque no es el sustituto del PC, le falta poco. Porque hace cosas únicas que no se pueden hacer con un PC. Como por ejemplo, cogerlo como si fuera una libreta digital para irte a las reuniones con el Apple Pencil. Tomar anotaciones, dibujar con mayor precisión. Bueno, el Apple Pencil de segunda generación que se imanta en la parte superior. Y si vemos el diseño de este iPad Pro, pues bueno, vemos que es un cuerpo unibody. Tremendamente bonito, tremendamente ligero, tremendamente fino. Es prácticamente como tener una libretita pequeña donde tienes aquí un universo de aplicaciones y de posibilidades. Bueno, a la parte inferior nos encontramos el puerto Thunderbolt. Nos encontramos que tiene cuatro altavoces. Y esto es muy destacado porque es el único iPad que tiene puerto Thunderbolt USB-C. Y es el único iPad que tiene cuatro altavoces. Es el iPad que tiene mejor pantalla y mejor audio. Y más tasa de transferencia de datos con el puerto Thunderbolt 3. También es el único iPad que tiene Face ID. Y para mí, con este cuerpo tan compacto, unibody, es el equipo perfecto para movilidad. Porque yo tranquilamente lo pongo en el teclado y me lo meto en cualquier mochila. Me coge, apenas noto que lo llevo puesto. Y lo cierto es que me da mucha tranquilidad. Sobre todo, como os digo, para movilidad. Porque me voy a una cafetería, por ejemplo, o estoy en una reunión, estamos tomando un café o lo que sea. A mí que se le caiga el vaso de líquidos en el ordenador, en el MacBook, me da pánico. Sin embargo, sé que el iPad tiene resistencia y si le cae agua no le va a pasar absolutamente nada. Una de las exclusividades que tiene el iPad Pro es la pantalla Mini LED. Es algo increíble. Tiene más de 10.000 LEDs. Es decir, los LEDs ocupan 120 veces menos espacio que la generación anterior. Ojo con la tecnología Mini LED porque parece que es el futuro. Ya están llegando los nuevos MacBook Pro de 14, 16 pulgadas y también está en los iPad Pro de 12,9 pulgadas. Mi experiencia con la pantalla Mini LED no puede ser más satisfactoria. Lo cierto es que trae el negro puro por fin al iPad. Lo teníamos desde hace eones en el iPhone. Yo siempre lo ansiaba en el iPad y ahora con esta pantalla Mini LED puedo poner un vídeo o cualquier aplicación y el negro no se ve gris, se ve negro. Esto es un salto de calidad en imagen. Por supuesto, para dibujantes, para profesionales de la edición de fotografía, es increíble poder editar en esta pantalla que está calibrada en P3 y tiene un negro puro como las pantallas OLED. Sí que es verdad que no es un negro tan negro como las pantallas OLED, ¿vale? Porque tiene diferentes zonas, concretamente 2.500 zonas de backlight, de iluminación en la parte trasera para que podamos tener un negro tan puro. Esto quiere decir que no es como el OLED que enciende o apaga cada píxel a voluntad, sino que va por zonas. Por lo tanto, hay algo que se llama efecto blooming. El efecto blooming es esa sombra, ese relieve que aparece sobre todo en los objetos muy luminosos cuando el fondo está completamente negro. El efecto blooming, deciros que son los papás, quiero decir, no se nota en circunstancias normales. La única vez que yo lo he notado es exclusivamente cuando te pones este vídeo para hacer un test y tampoco pasa siempre porque si bajas el brillo de la mitad para abajo no se ve el efecto blooming. Si pones el brillo a tope es cuando se nota más. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estás viendo una peli, estás en una aplicación, editando una fotografía, vas a ver el negro puro y no vas a tener ningún efecto de blooming ni de nada raro. Pero el blooming existe. Si lo vas a buscar, está. Pero no es un problema de la pantalla. Es que esta tecnología mini LED que enciende la pantalla por 2.500 zonas, pues evidentemente tiene esta característica. Es mejor la pantalla OLED. Sin embargo, esta pantalla mini LED se ve tan bien como el OLED, pero es el doble de duradera. Bueno, esta pantalla tiene 600 nits de brillo, más que suficiente. En HDR llegan hasta 1.000 nits y ya tiene picos de 1.600. El iPad Pro de segunda generación fue el primer equipo en movilidad que trajo las pantallas de 120 Hz. Respecto a las pantallas de 120 Hz, en el momento que tú la estás utilizando lo ves normal, porque tu ojo se acostumbra, ¿vale? Entonces, si tienes una pantalla de 60 Hz, estándar, pues lo cierto es que también lo vas a ver normal. Y a la que lleves tres días con ello, pues te vas a acostumbrar a tu pantalla y no vas a necesitar otra cosa. Pero sí que es cierto que cuando estás acostumbrado a la pantalla ProMotion, cuando vuelves atrás, en primera instancia choca. Se nota muchísimo. ¿Que te acostumes rápidamente? También. Pero de entrada ves que hay algo que no va tan fluido como en la pantalla ProMotion. Y acompañando a la calidad de imagen, tengo que hablaros del audio. Cuatro altavoces, dos arriba, dos abajo, para generar un audio espectacular. Es el iPad que tiene mejor calidad de imagen y mejor audio. Además, con Dolby Atmos. Un iPad es un ordenador, es la era post-PC, el iPad Pro es pro por profesional o porque tiene más cosas. Bueno, pues creo que porque tiene más cosas, ¿vale? Pero os explico. Para mí un ordenador es aquello que tú necesitas conectarle diferentes periféricos. Que si un micrófono, que si una cámara, que si una webcam, que si un accesorio de no sé cuántos. Y el iPad creo que es un ordenador el cual tú no necesitas conectarle absolutamente nada. Tú eres un perfil de usuario que conecta muchas cosas al ordenador porque eres muy profesional y necesitas esos accesorios o herramientas. Necesitas un ordenador. Si tú no necesitas conectar nada, pero quieres que tenga de todo, pues una webcam, una buena cámara, una buena pantalla, una buena potencia con el chip M1, el iPad Pro te va a ir más que de sobra. Sí que es cierto que en mi experiencia hay, por ejemplo, aplicaciones que en igualdad de condiciones, dices, están en el ordenador, tanto Mac, Windows como en el iPad. Sí, pero esos archivos, pues los ejecutas en un ordenador y se ve de una manera, ese mismo archivo lo llevas al iPad y ya se te descuadran cosas. Ya no te aparece igual. ¿Es mejor un ordenador? ¿Es mejor? Bueno, al final si hubieras hecho ese archivo directamente en el iPad, siempre lo verías bien en el iPad. También es muy relativo esto. Este iPad tiene chip M1, tiene 8 GB de RAM. Hay modelos que tienen hasta 16 GB de RAM, los que tienen almacenamiento de 1 TB y 2 TB. ¿Se aprovecha el chip M1? Pues evidentemente sí, quiero decir, si tú ejecutas, si tú haces una comparativa con aplicaciones simples como Twitter, apenas vas a notar diferencias entre un iPad anterior con un chip más humilde a un iPad Pro que tiene el chip M1, porque son aplicaciones que van sobradísimas ya con chips poco exigentes. Pero la que tú te pongas a hacer tareas más complejas, por ejemplo, con un LumaFusion, editar un vídeo a 8K, exportar lo que no sé qué, evidentemente el procesador va a dar todo su potencial y ahí vas a empezar a notar ya más diferencias. Lo que pasa es que al final las aplicaciones generalmente son aplicaciones que no requieren mucho rendimiento, por lo tanto en potencia es subjetivo, pero sí que podríamos decir que el M1 todavía está desaprovechado. Pero que esté ahí y que tenga esa potencia quiere decir que va a ser más longevo en el tiempo y espero que en algún momento iPad OS se abra y permita tener aplicaciones de Mac como Final Cut o aplicaciones realmente profesionales en el iPad. Bueno, ¿qué iPad Pro elegir? 12,9 pulgadas o 11 pulgadas. Las 11 pulgadas tenéis que saber que no tienen pantalla mini LED. Apple ha hecho diferentes declaraciones en todo este tiempo al respecto y se conoce que la pantalla de 11 pulgadas no tiene mini LED porque el mini LED engorda la pantalla y le trae un plus de peso y Apple no quería estropear el factor forma del iPad Pro de 11 pulgadas. Yo, si vas por el iPad Pro, a no ser que encuentres una oferta en Amazon y tal, yo iría por las 12,9 pulgadas solamente por la pantalla mini LED. Bueno, ¿qué pasa con el Apple Pencil? El Apple Pencil para mí es una maravilla, es una herramienta imprescindible. Yo me voy a un briefing, a una reunión, me voy a una entrevista, yo tengo el iPad con el Pencil y voy tomando mis anotaciones. Que tengo un PDF, editar ese PDF con el Pencil tomando anotaciones es increíble. O sea, para estudiantes no se me cubre una herramienta más imprescindible que un iPad con Apple Pencil. El iPad Pro en la parte inferior tiene el Smart Connector. Esto no es ninguna novedad, salió desde las primeras versiones ya y es para conectar accesorios. Como por ejemplo el Magic Keyboard, que es una auténtica delicia tener un teclado con teclas retroiluminadas para trabajar de noche y con un trackpad apareciendo un cursor en pantalla. Bueno, son diferentes usos, ¿vale? Si tú quieres convertir el iPad más en un ordenador, el Magic Keyboard es una herramienta imprescindible porque realmente te permite utilizarlo como un ordenador portátil. Respecto al teclado blanco, deciros mi experiencia, ¿es más sucio que la generación anterior? Es igual de sucio que el teclado negro, ¿vale? La única diferencia es que al ser blanco la suciedad se ve más, eso es verdad. Pero se ensucia exactamente igual, así que no seáis guarretes y limpiarlo de tanto en tanto. Pero sí, es verdad, en el teclado negro a lo mejor lo tienes muy sucio y ni se nota. Y pues en el blanco es más susceptible. Os he comentado al principio cuando hablábamos de diseño que tiene el puerto Thunderbolt 3, es USB-C. Y esta es una de las diferencias con otros iPad. El iPad Air de quinta generación sí que tiene USB-C, pero no es Thunderbolt, es USB 3. Entonces este es más rápido, transferencias hasta 40 GB por segundo. Y al ser Thunderbolt tiene que traer, espero que en algún momento, compatibilidad con monitores externos. Espero que vaya un paso más allá en algún momento y que iPadOS libere todo el potencial de este maquinón. O sea, ahora mismo tenemos una máquina impresionante para muchísimos años. Solamente falta que el software vaya evolucionando. También comparando el iPad Pro con el iPad Air, que quizás mucha gente dice, ¿cuál me compro de los dos? También tienes que saber que el Face ID para mí es mucho más cómodo. De tal manera que sobre todo si tienes el Magic Keyboard, tú desde aquí te identifican las aplicaciones, puedes desbloquear el dispositivo sin hacer nada. Con el iPad Air que tiene Touch ID en el botón Power, siempre tienes que ir a tocar el botón Power. Siempre. De esta manera desde aquí tú ya desbloqueas aplicaciones y tal. Y para mí es más cómodo el Face ID. Bueno, respecto a las cámaras. Yo el iPad no lo uso para fotografía, ¿vale? Sí que es verdad que la cámara delantera es muy buena. Tiene un ángulo de 122 grados, lo cual es genial porque es muy abierto. Y tiene el encuadre inteligente. De tal manera que estás en una videollamada y te vas moviendo y te vas siguiendo. Eso está súper chulo. Parece que haya alguien detrás que te está enfocando siempre, haciendo zoom y tal. La verdad es que eso es una auténtica maravilla para las videollamadas. Como pega, yo le pondría que cuando está muy cerca te deja demasiado espacio aquí arriba. A mí me gusta que haya menos espacio aquí arriba, ¿eh? Pero bueno, me gustaría que se pudiera configurar el encuadre inteligente para apurarlo a gusto del consumidor. Pero que es una auténtica pasada. Y luego las cámaras traseras nos encontramos que tiene una gran angular de 26 milímetros, de 12 megapíxeles f1.8. Y una ultra gran angular de 13 milímetros, 10 megapíxeles f2.4. Nada, para escanear documentos, una maravilla. Una cámara, la principal de muchísima definición. Tenemos una ultra gran angular. Para mí es para hacer fotografías artísticas. Yo es que ni para sacarte de un apuro, quiero decir, el iPhone siempre va conmigo. O sea, yo si a los iPads le bajaran 100 euros o 200 euros el coste y les quitaran las cámaras traseras o dejaran una para escanear documentos, yo creo que ya estaría bien. No necesitamos ni LiDAR, que sí, para aplicaciones de realidad aumentada está guay, pero yo no lo uso. Yo LiDAR lo tengo completamente desaprovechado y las cámaras traseras prácticamente también. Porque si hay de escanear documentos, tiro con el iPhone. Pero bueno, entiendo que es necesario que tenga una cámara trasera. Pero una ultra gran angular y LiDAR yo no lo utilizo ni lo veo en el iPad. La batería es tremendamente buena. Te da un día de trabajo sin complicaciones. Y como os decía al principio, este iPad S Pro, bueno, pues tiene pantalla mini LED, por lo cual me parece un punto bastante diferencial. Tiene un mejor audio, el doble de altavoces que el iPad Air y iPads inferiores. También tenemos pantalla ProMotion de 120 Hz que no tienen los iPad Air e inferiores. Tenemos Face ID que tampoco lo tienen. El chip M1, el iPad Air ya lo tiene. Así que en potencia creo que no se aprovecha al máximo en el iPad Pro y tampoco en el iPad nuevo Air de quinta generación. El Apple Pencil es un plus, aunque ya hay más iPad que tengan el Apple Pencil de segunda generación, como el mini y el Air. Tenemos que hacer una comparativa de todos los iPads. ¿Qué os parece? Y poquito más, si todo esto para ti no es importante, lo que necesitas es el iPad Air de quinta generación o un iPad mini, que los veremos próximamente. También es cierto que esto va mucho a gustos. Estamos acostumbrados a utilizar un ordenador y a veces nos cuesta utilizar solo un iPad, pero mucha gente, mucha gente podría tirar y estaría súper contenta y sería más productiva solo con un iPad Pro y no con un ordenador, pero aún no lo saben. Y tú lo tienes claro, este iPad Pro merece la pena por todas estas exclusividades que tienen. Espero que os haya gustado este vídeo, chicos, por aquí tenéis un botoncito para suscribiros, por aquí una tarjetita para ver otro vídeo recomendado y podéis suscribiros en isenacode.com barra VIP como miembros de la comunidad de Isenacode y acceder a ventajas exclusivas. ¡Chao amigos!